En Universidad Siglo XXI continuamos con nuestras inscripciones abiertas para que puedas retomar tus estudios o comenzar esa carrera que tanto soñaste, ahora de forma presencial respetando el protocolo correspondiente en nuestro Centro de Aprendizaje Universitario Santa Fe, ubicado en San Martín al 2029. Recordá que en todo el país tenemos un Centro de Aprendizaje Universitario cerca tuyo. Universidad Siglo XXI, la universidad privada más elegida por los argentinos, educación mediada por tecnología de vanguardia y una educación tan inteligente como quienes la eligen.